recibe un saludo de parte del propietario del canal de todo salvador en esta ocasión vamos a hacer un vídeo donde le pido yo a todos los salvadoreños todos tenemos el derecho y la libre decisión de portar lo que querramos portar en nuestro cuerpo pero yo quiero decir que salvadoreño joven más que todo hay algunos por ahí que son mayores de edad que todavía duermen en las onduladas cenizas del fmln pero yo no entiendo no tienen culpa porque en verdad esa es la semilla que el terrorismo les sembró les engañó les hizo saber prácticamente les hizo bien la mentira en decirles que el che Guevara era un gran héroe un gran líder y que los castros eran grandes líderes pues no estas personas fueron terroristas líderes comandantes del fmln prácticamente los dioses infernales de cuba y de suramérica total si tú eres portador de una buena donde andas al che Guevara déjame decirte que andas diciendo alabado sea satanás si cargas una camisa donde andas al che Guevara déjame decirte que andas esclavizado y dormido por las artimañas y las sagacidades del terrorismo internacional fmln muchos no saben de los jóvenes que portando estas cosas se esclavizan a vivir una vida engañada creyendo que estas personas fueron líderes pero no estas personas fueron como ustedes no 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 como ustedes estas personas fueron satánicas criminales genocidas pero el fmln se los presentó como buenas personas pero déjame decirte joven salvadoreño estos fueron terroristas y ahora que el fmln está sucumbiendo hay que sucumbirlo más señor presidente Nayib Bukele yo sé que usted mira estos vídeos yo sé pueblo salvadoreño que ustedes me entienden que estas son basuras metidas en el pulgarcito de américa si tú vives en una colonia y algún alcalde o alguien pone alguna estatua de estas porquerías como lo son el che Guevara los castros todas estas basuras sácala de tu país porque esto te trae mala vibra y seguro estoy que no quieres cargar con mala vibra ahora en este tiempo en el siglo 21 seguro estoy que quemarás toda cosa que cargue la foto de un terrorista como lo fue el che Guevara como lo fue Fidel Castro y de paso ojalá hayan sacado la foto del terrorista Fidel Castro de la asamblea legislativa ojo los estamos observando hasta hoy no se ha hecho público que hayan sacado toda esta basura mala vibra y créanme que no lo parece pero adorar o guardarle tributo a estos terroristas es traerle mal a El Salvador nos vemos en el próximo vídeo y ishala que a partir de hoy ya no quieras cargar una gorra rindiéndole tributo a un terrorista que tú no sabes que fue un terrorista pero el propietario del canal de Toro El Salvador si lo sabe y te lo está haciendo saber espero que nos hayamos entendido y que a partir de hoy tires toda basura que cargues en tu cuerpo como son boinas y camisas del terrorismo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.